Yo tengo una del mousepike La galaxia ¿Eh? A ver que tal se le da el su por este Porque vamos, como se haya quedado ahí Estancado Me voy a cagar en todo En el carril central tenemos al top este del asesino ¿Cómo se llama? ¿Y para que usas este personaje? Si este personaje no... En el top tenemos a Derker Claro que si Con el top este ¡Cállate ya no! ¿Qué hace el Vega? No me toques ¡Que a mi no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Ya hombre! ¡Que no me toques! No tienes tantos aire Se han generado súbditos ¡Que mierda está el Baker! El Baker me va a tocar mucho las narices hoy Como no vayas tú Cuatro Cuatro Mira 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 Ya va ya va Se ha sentido mal No me gana tío Se ha sentido ofendido Se ha ofendido tío Se ha ofendido A ver ese duelo me gana Como es que ya te he quitado un cuarto de vida Por favor tío Ahí va ahí va que viene el tonto este Pero bueno Trinamer ¿Como te pones contra una Cali tonto? Mira primera sangre antes del minuto dos Esto ya es otro nivel eh No si otro nivel no ¡Va a venir alguien! Es tu support El Baker está llegando hombre No lo metan más al cielo ¡Jobacho! ¡Ya empezamos con las torretas! El Jaime El Jaime El Malphite va a morir eh Va a morir el Malphite ¡Avante! ¡Está un poco! ¡Hombre ya! ¡Que pesadilla de verdad! ¡Que asco! El Sercian es malisimo Si malisimo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Trinamer! ¡Se voy a reventar! Eh... ¿Cuánto stun dura la mierda esa? Por favor ¿Cuánto dura el stun de la morta? Unos tres segundos fue así Pero como se ha curado tanto el Trinamer este Pero bueno Esto está siendo muy agresivo eh Pero bueno Esto está siendo muy agresivo La mierda La mierda ¡Bien! No le puedo hacer nada El Sion va abajo ¿No? ¿Entonces? El Sion va abajo ¿No? ¿Entonces? ¿Qué es el de Xen? Origen BCN Pero mátalo ¿Cómo en la mierda? El Sion es bajo todo El sentimiento requiere esta situación de foflus Iba yo a guardar ahí tan tranquilo Y de repente veo Que hay un panteón Y me quedo en plan Vaya Alfa ya podía ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vete, vete ¡Naur! ¿Crees que podrás gobernarme? ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy a estas analices ya! Voy a ir a por él Voy a ir a por él ¿Eh? Pues déjame ¡Pues déjame cao! ¡Pues déjame cao! ¡Pues déjame cao! Tengo unas runas puestas que con mis habilidades me curo un 20% del daño. Me he puesto la W, subo de nivel y se va. Ojo, que no podemos con ellos, que no podemos. Se tira ya la ulti, ¿sabes? Pero bueno, ¿quiere dejar de pegar esa pose? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué dicen no malpites? Que maldito mierda, que no hace nada. Bueno, yo me voy yendo ya a juntar. Estoy de... del tío de este, esto lo hice yo, eh. ¿Alguien? Pues de los que tenemos aquí, tío. Muy buena. Que no puede ser, macho. Que no puede ser. Bueno, al menos no es muerto. Bueno, pero le falta poco para matarme. ¡Maldito inútil! Oh, te tengo miedo. Pero va a venir alguien aquí. Maldito inútil Que no me haces nada Madre mía, madre mía Me está poniendo los nervios esto ¿Me voy a tener que ir? ¡Qué asco! ¡No gana, tío! Me han matado Me han matado y no saben ni cómo Tío, qué mierda hacer malpite ¿Qué mierda haces? ¿Quieren matar a uno ya? ¿Qué va a tocar? No va a matar a nadie porque no sabe Voy muy mal de fan Tío Eh, llevo 27 Y yo 26 Y no mueres ¿Qué mierda haces? ¿Qué mierda haces? ¿Ha tirado, no, la obtensión? Tío, está tirado a 10 de vida ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? ¿Qué me va a matar al tío? ¿Qué hace? A 10 de vida se ha quedado No puede ser, tío No puede ser Esto no puede seguir así A 10 de vida Que se ha quedado la morgana de mí Es que no hago nada, macho Es que no hago nada Tío, que pesada Pues nada, habrá que jugar abajo por aquí Ahora usa un y la de atrás ya Venga ya, aturdido y todo aquí ¡Ayuda! ¡Qué asco, tío! ¿Pero qué? ¡No! Me tengo que ir para atrás, tío Tío, había aturdido al tonto Ese de los cojones Al panadero este Que lo podría haber matado Pero más le aturdido a mí también Tío, tío Se me da farmear con este tío Es que a mí se me da como una mierda Esta mierda Como se me da bien es con Renekton A estas alturas yo ya tendría que irlejando No, pero no gasta el teleport Tú el teleport gástalo cuando esté nacido Pero no te sirve de nada Donde digo ¡OÉ! ¡OÉ! Electro Pero si solo tienes 87 de daño mágico, ¡por favor! ¡Toma! ¡Me cago en la mierda, tío! ¡Qué asco, porra Morgana! ¡Qué asco me da, tío! ¡Qué buena! ¡Toma detrás! Dale, dale un golpe, dale un golpe y le mates, le echas hasta muerto ¡Toma la mierda! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto! Se mete bajo de torre, me pongo la W, me hago invisible y lo mato ¡Qué retraso! ¡Bankera, a ver! A ver, me voy a poner esto y luego esto Lo que me hace Lo que me hace Pero si es que se van a matar ¡Van a matar aaa! No, no, espérate, tío Me cago en la mierda, tío ¿Qué dices? ¿No va a venir el jungla a gankear o algo, o qué? ¿O es que eso aquí en esta partida no existe? ¡Pero junto! ¡Pero junto! Porque, vamos, esto no es ni medio normal ¡Joder! 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 ¡No puedo! ¡Mátale! ¡Mátale! Se le está dando la corre, no se da cuenta que le está dando la corre ¡Toma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Esperaba hasta que se gastase la ulti y la he reventado ¡Me voy! ¡A atrás! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada, tío! ¡Qué pesada la Morgan! ¡Joder! ¡Pero junto! ¡Adelante! ¡Pero junto! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Pero si no! ¡Mátala, venga! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Dios! ¡Joder! ¡Nada! ¡Poli ahí! Se lleva la primera torre Se lleva la primera torre ¿Qué está por aquí, tío? Ojo que la mía también puede caer hoy ¡Que viene la Morgana! Pues yo voy, yo voy ¡Ojo que viene la Morgana! ¡Ojo que viene la Morgana! La Morgana está muerta Bien, bien, bien Me da buen satanás Estas aquí, pobretitas Bueno, que va a venir aquí todo el mundo ¿Qué Miss Fortune? Vente aquí, hombre, vente aquí Vente aquí, vente aquí, porque estoy quitando tu línea de mierda Vente aquí ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Vente por aquí, vente por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Están ahí, hombre! ¡Dios! Los combos Takali son la hostia ¡Que está aquí, que está aquí! O sea, la liada que le he hecho con Natali, loco No ha sido ni medio normal ¡Una! ¡Dios! 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 Y a por este Tira torre ya, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Te cubro! ¡Cuidado! 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 ¡Vete, vete! ¡Que viene! ¡Vamos a ver! ¡Papá! ¡Eeeeh! ¡Que eeeeh! ¡3 vs 1! ¡1! ¡Ayuda! ¡Ningun problema! ¡Me cago! ¡Que había ahí! ¡Ayudarme aquí! pero que dice soy el de carri como que por eso bueno yo ya me he hecho una y yo ya me voy qué pasa trinamer cuánto tiempo pero tengo sin asistencias es que te quejas por todo macho voy a ayudarte y tú que yo soy el a de car y a veces la cuenta ya y que te sirve de más que una ciencia con los los malos llevan aquí media hora 3 pidiendo ayuda y nadie bien y sólo viene el mal piste cuando ya está muerto ojo macho de verdad Te carga sanciones Hombre, que me lo cargo Si, pues ya esto es un normal, no Y se carga la torre Esto es un normal, no pues Hombre ya, que asco Te vengo a ayudar, o no Intenta No vayas, no vayas Te vas a morir Si mueres, quírame Vas a flipar con mi técnico Sin matar al trindame, que lo había dejado yo a la de vida Si me dejas esa mía, eres un crack Asesinado No, tío, déjamela Es que tenía ganas de hacerme la doble, tío Tío, que llevas 8-3, yo llevo un tío a 300 Es mejor, tío, así os doy cofre Así os doy cofre Os doy cofre, os doy cofre del bueno Estoy hasta las narices, na no Pam, 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 pam La buena sanguinaria La buena sanguinaria Venga Mira Todo a su tiempo, muchacho Que no hacen nada más que llorar Hombre, tío, no Tú sí que eres malo Aunque no vuelva a jugar más No, hombre, que no Venga, 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 a matar a la Morgana de mierda Pero bueno Yo lo que quiero es Yo quiero que me ayudes a matar a la Morgana de mierda Yo no pido nada Yo te ayudo a matarla Pero si me dejas la kill a Bip, vamos Eres un crack Me ha dicho a mi No, a mi te ay no He dicho a él antes Vente, vente, vente He dicho que la Morgana es imposible de matar Que es imposible de matar, pero vos a ver No me lo puedo creer Vente, 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 vente No, no, no Tiene un tira por el otro Pero que haces a uno de vida Vamos para allá Yo ya voy más fedeado Yo aún no, eh Que me quiero fedear Así que por favor Yo sí que me quiero fedear Que voy 5 Vosotros vais 10, 3 y 5 Yo voy 5 Bueno, es que la vida es muy dura, tío Hombre, si te lo mereces el kill Pero más dura es la verdura Efectivamente Que venga contigo, eh ¿Qué quieres hacer, niño? Va, te ruego los de atrás No, tío Pero no puede ser No me fastidies En serio Es que no puede ser, nano No, no, no ven los niños, ¿o qué? Tu equipo ha destruido una caballeta Vamos a poner ¡Ay, Dios! ¿Apórese? Va, venga, va ¡Pero, NERCOR! ¡Ay, tío! No podía lanzar la de esto, tío La otra parte de AR Es para escaparme Hay un pavo de mierda Me vienen persiguiendo dos Hombre, es que La cosa está chunga Bueno, 11-4 Ni tan mal, ¿sabes? No me voy a fijar Esa filera mía, eh ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, la Morgana! Es más fácil Te ha tirado La mejor R del mundo Y tú te vas Hombre, caro Se te parece que me ha ido A la mierda ¡No! ¡Qué mal, Carlos! No me llevo ni una aquí Te muero todo el rato ¿Cómo quieres que me se dé? ¡Mata la Morgana, por Dios! No! ¡Tío! ¡Pero va a hacer algo, macho! Eso es que es mi patú ¡Cacho de mierda! Ha hecho algo Ha reventado una torre Tío, el Ender que ha hecho algo Me ha robado una kill Pero nada ¡Sí! ¿Cuánto me falta? ¡Joder! El malpite que se va a tirar A y media hora para maquiar Pero queréis... ¡5-7, tío! ¡5-7! ¡Qué miedo acercarse el trindame! ¡Le mato! ¡Eh! ¡Dejadme ver el trindame! ¡Por favor! No sé, no sé. Es que el señor es una mierda, ¿eh? ¿Creéis que puedo con el Panteón haciéndole... la táctica de laverno? ¿La táctica de laverno? Sí. Voy, chavales, voy, chavales. ¿Creéis que puedo o no? ¡Toma! ¡Toma! Aquí hay otro. Aquí hay otro. Bueno, yo ya tengo para los petos. ¿No sé? Vamos, vamos. ¡Pim! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No me voy a hacer el fonjol! ¡El fonjol! ¡No me voy a hacer ya! ¡Estoy hasta las narices ya de esa tía! ¡Vamos! ¡En el patio! ¡En el patio! ¡Venga, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Que se les mueran ya! Esto es pañazo ya, hombre Qué esquivada Qué esquivada A la mierda, yo me voy La esquivada que te hizo la rana Qué esquivada le he hecho No sé, no sé Vamos ahí, vamos ahí Vamos con todo Que vienen a por mí Que vienen a por mí Qué de concha, eh Buah, tío, tú no te puedes meter dentro Qué pena, tío Eres un ninja Me voy Que vienen pa' acá Y me van a matar Corre, corre, que va por ti Corre, pendejo Y entra el bulto, ese La verdad es que sí Ya me he motivado ahí un poco Ya tengo un 7-7 Esperás ahora Toma ahí, mi espíritu Toma ahí, mi espíritu Ven, ven, ven ¡Avante! Dios Eso es un campo de minas, eh No, 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 no No acabéis, no acabéis No acabamos, no acabamos Dios mío, Dios mío Cuántas torretas hay Dios, qué asco de tío De verdad, qué asco me Le tengo yo a ese tío Ana, que viene la Morgana Que viene la Morgana ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, vete, vete, vete Adelante Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Voy o no voy? No, no, vamos a extraer al Malpite Venga, vamos al dragón ¿Al dragón? ¿Ahora? Vamos a hacernos el dragón Vamos a hacernos el dragón Ahí, venga Dale ahí Dale Toma ahí Dragón del bueno Vamos Saludos queridos internautas He dicho que vamos Vamos Han dicho eso Han dicho que nos vayamos Vamos a meternos ahí entre todos Tanque tú primero El tanque, por favor Tanque tú primero Mira mi huevo Vamos, vamos Ay Buena, 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 buena Vete, vete No Pero cómo tienes que me lo ha llevado, sabe Ya, tranquilidad, eh Tranquilidad Tranquilidad Tranquilidad, que... Tranquilidad Voy, 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 voy Asesinato ¿Qué, qué, qué? Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Qué? Aquí, aquí, ir aquí Ir aquí Vamos a poner No finish game Humillation Humillation Vamos Ole He remontado O sea, a mí me están remontando Bueno, no, si, ooon ¿Dónde vas, my friend? Me está fedeando ¿Quién se está fedeando? Me está fedeando Crefedear el tío Ya no hace nada, es aburrido de jugar Ha dicho, bueno Ya está perdida, ¿qué vamos a hacer? Darle, darle todo a ese Que me da mucho asco Que no me dejan tirar nada, tío Me silencian Es que como es el real gemerlin que lo hace Humillation Limpia, limpia Limpia esto, limpia esto que me meto Limpia esto que me meto Limpia, limpia Limpia esto que me meto Que se mete Mejor no ¿Tú has visto todos los niños Todas las torretas que hay ahí? Estás todas muertas ya Ahora, 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 ahora Cárgate las torretas, imbécil Madre mía Disney One shot ¡Eh, eh! ¡Destuyen el inhibidor y vete! ¿Qué te he dicho? ¿Que yo me estoy de ama, hombre? Sí, 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 mucho, mucho 12-7, 12-7, ojo que remonto Ojo que remonto, eh Tranquilidad, eh, tranquilidad Creo que hago esto y me voy a comer, ¿vale? No, no, tendremos que acabar la partida Ya estás muerto, para hacer eso un normal Que alguien se haga una triple guardo Toma Toma Ya va 50 de crítico y 300 de poder, de poder de ataque De poder, no, 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 no ¿Eh? Uy, 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 estos ya se están yendo de las manos ¡Ay, voy, voy! Que bien el Sion este de mierda Ah, tranqui, si el Sion quiere fedear ya Ah, sí, pues qué bien, ¿no? Sí Mejor Y la Morgana quiere morir, ¿a que sí? Mucho, mucho No me voy con el malpite que es el tanque Ya me cubre Y tengo Zonium, que bueno que soy Pero que mala la Golgana ¿no? Batir, me me rato mamá Ayuda pendejo Hay voooooooooon Si yo me llevo toda Toda y dinero Vamos Ada triple Toma otra ¿Qué pasa, Sion, amigo? La CDM, pues pa Vámonos, vámonos Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, ya Puta, Jaime Erdinger, de mierda ¿Ves? Es que yo contra Jaime Erdinger Lo reviento, tío Pero es que como pone la torre Malditos minions, tío, que no me dejan vaciar Pero no acabéis todavía Quiero vaciarme, pero no me dejan Vamos a hacernos el varón, varón ¡Varrón! El varón, por favor Vamos Vamos todos a por el varón Los millos, los millos acaban Como lo defiendan, los millos acaban ¡Varón! 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 Aquí vamos a hacernos el varón, venga ¡Nasort! ¡Nasort! Dios, todo lo que meto ¡Todo lo que meto! Y el dragón también, venga El dragón también y acabamos ¡Ahí, el dragón también! ¡Ahí, ahí! Vamos a reventarles ya ¡Me quiero hacer una maldita penta! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡Lo maquéis, lo maquéis! ¡Que no maquéis! ¡Que no maquéis! ¡Tío, para... ¡Dragón! ¡Eres imbécil! ¡Que sí! ¡Que voy a por el dragón! ¡Madre mía! ¡Qué partida! ¡Se están llevando! ¡Oye, que me salgan a mí el dragón este mierda, eh! ¡Madre mía! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Sí, sí, con todo! ¡Con todo, con todo! ¡Ya! ¡Vamos ya! ¡Tenemos que acabar ya, eh! ¡Ya! ¡Pero ya, ya, eh! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Eh, que era mía, hombre! ¡Madre mía! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Pero qué está pasando! ¡¿Qué le está pasando a ese?! ¡Venga, ya! ¡Vamos a acabar esto ya! ¡A la mierda! ¡Vaya mía! ¡Se acabó!